¡Aplausos! Pero sí es verdad que con las dos últimas actuaciones que ha tenido el Belga, lo cierto es que lo que podría ocurrir es que el jugador belga pues remontara y que al final Ancelotti confiara en él y le diera esta oportunidad para brillar en Samamés, que además va a ser pues una de las pocas últimas que tenga antes de marcharse del Real Madrid si no revierte completamente su situación y yo honestamente a día de hoy lo veo muy muy complicado que eso pase. Pero bueno, en cualquier caso vamos a tener fe en Hazard, vamos a tener fe en este jugador que bueno parece que en los últimos partidos como digo se quiere venir un pelín arriba e intentar algo nuevo, intentar que las cosas sean diferentes y bueno pues ojalá, ojalá que así sea porque además le tiene que dar descanso a Rodrigo, daos cuenta de que los brasileños yo sé y entiendo y sé que quieren jugar y lógicamente es importante para ellos jugar y todo eso pero daos cuenta de que es que nos los podemos cargar, o sea como no dosifiquemos un poco a los jugadores pueden petar en cualquier momento. Así que bueno, veremos a ver qué decide Ancelotti pero desde luego el tema del once inicial va a estar curioso de ver, veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa pero ojalá que si Hazard sale de titular haga un muy buen encuentro.